Este es el botín de las operaciones Zulu y Corea. La primera es de la que más detalles han trascendido. Se llevó a cabo este fin de semana en el Bierzo después de meses de trabajo y se saldó con ocho detenidos y la incautación de 659 plantas de marihuana, además de maquinaria para el proceso de extracción. 1.200 gramos de cocaína, 35.000 euros en metálico y cuatro vehículos de alta gama. La droga tendría en la calle un valor de 100.000 euros. Se cree que esta organización criminal tiene vinculación con traficantes de droga gallegos. De hecho, dos de los detenidos son de aquella comunidad autónoma. La operación llevada a cabo en León Capital está todavía bajo secreto de sumario, pero ha trascendido el resultado. 12 detenidos, 600 gramos de cocaína e incautados, con un valor de 50.000 euros en el mercado, otros 24.000 en metálico, dos revólveres, munición, una granada de mano y cinco vehículos de alta gama. Desde que empezamos en enero de este año hasta hace unos días que se hizo la operación, se han realizado un total entre las dos operaciones de 29 registros domiciliarios. Este tipo de delitos se ha duplicado en el último año en León. La delegación de gobierno lo achaca a un aumento de la efectividad policial a la hora de descubrirlos. La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana para llevar a cabo este tipo de operaciones. Gracias. Gracias.